La pareja formada por Cameron Díaz y Benji Madden no han podido empezar el año de mejor manera quedándose el sí quiero. Después de apenas siete meses de noviazgo, la pareja, que se había comprometido el pasado mes de diciembre, se casó el lunes en su casa de Beverly Hills, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Las damas de honor fueron la actriz Bill Barrima, una amiga íntima de la novia, la diseñadora Nicole Richie, que está casada con el hermano de Benji, Chimini Díaz, hermana de la novia, y su asistente Easy Lutz. Además, el encargado de llevar los anillos fue Sparrow, el sobrino de los recién casados, de tan solo cinco años, que es hijo del hermano de Benji y Nicole Richie. Sin duda, Cameron y su ya marido Benji han querido que el 2015 sea un año especial para ellos y han sorprendido con esta boda que esperamos que les traiga mucha felicidad.